Yau, 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 yau no puedes frenar a esta bestia hoy lo pasa en casa aun de no hay modestia entra a mi suena sin poder si igualmente no perdés nada vos por intentarlo Sen donde se aparecen,like al��고 no te invitan huevos porque te voy a matar Antes de narrarlos vas a encontrarlos Arribando pa' que vas, intentando amumbrar a los que pasan Vamos a recar, vos me vas a chupar un huevo Entendés que rimo y tranquilo yo me elevo A despertar, Juan se viene a protestar De lo que va, vean y se creen que son buenos Entendés, la verdad vos chupame la pizca No más que cuando rapeé con Poli me explica Está en cole, hola cómo andás, está en zona de los abandijas Entendés que me parece que os voy a pasar Porque la verdad es que voy a resolver En tu vida no vas a poder con nadie cualquiera Entendés que... ¡Tiempo! ¡Me lo dijo! ¡¿Qué? ¡Víjale! ¡Me lo dijo! ¡Me ha arruinado! ¡Me ha arruinado! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! Ya, cuando he estado muy tranquilo, pegando la copa, para que vean que, este vive desautado, cuando hagan el micro, el tomo de campasar, yo andé por un pecho, de algún otro tiempo estar allá, duéndete, no tenés nada que decir, solamente que en esta mierda yo puedo fluir, y al oponente que yo tengo frente muy de cara, me parece que lo voy a destruir, ahí, está volando, perdón tranquilo, entonces la verdad que yo me rindo, bro, pero la verdad que, vos no podías, si yo me rindo, eso es lo que vos querías, pero no, ni ahí, entendés como eso cambia, el asunto, me parece que vos sos solo un fruto, porque la verdad, cuando entro a la iglesia, me gana con él, y me parece que hoy pongo los cambios, Te lo digo, bro, pa, 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 ya, 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 ya Esa barra y maldita se nos peora No entiendes que lo que te he dicho me río De vos no me confío Si te chupo los huevos, te chupo los huevos Y me señalan a los míos Dejate de joder Juan, Juan, sé bueno pa' después ¿Por qué no más cuento tu nombre? No sé por qué, será porque tu historia Se esconde en el aire, ¿ves? Si se clava con la pista Si garrillo vos no admitas Que querés sentirte un gamotro Pero tu rostro es feo Ni conmigo llegas hasta la termita ¡Gracias, Juan! ¡Gracias, Juan! ¡Tres, dos, uno!